Me di cuenta que estoy mejor sola, este corazón de ti ya no se enamora Bueno, yo como siempre, emocionándome antes de tiempo, pero no importa Bueno, ahorita les cuento que voy a grabar, ok, un nuevo trend Bueno, he hecho un baile, estaba hecha en mi cama, pues como siempre, con insomnio Y dije, ¿por qué no hago un trend nuevo de esta canción que acaba de ser lanzada? Por ahí ya deben de saber cuál es Y que me encanta, pues, esta cantante, entonces, esta cantante slash artista Y bueno, entonces dije, ¿por qué no hacerlo? Y me puse a bailar y me inspiré así, lo dejé todo fluido Ya no me haces daño, oh, 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 no me digas un te extraño Que yo volvería a caer, pero ya no me haces daño, oh, oh, oh No me digas un te extraño, tú estás en el ayer Que yo volvería a caer, pero ya no te quedas Ya no me haces daño No me digas un te extraño Tú estás en Ya no me haces daño No me digas un te extraño Me di cuenta que estoy mejor sola Este corazón de ti Aquí me mandó una foto Y sí, está escuchando la canción Vamos a seguirla Veamos quién más Veamos quién más Veamos, veamos Aquí me enviaron una fotito Así es Vamos a seguirla también Veamos quién más A ver Por favor Sí Vamos a seguirla Andrea Hermosa También escuchen la canción En esta playlist Se llama La lista pop Somos portadas Así que toma Captura de pantalla Cuando la estés escuchando En esta playlist Y mandamela como mensaje Aquí te la dejo Toca aquí Ay, qué horrible A ti te queda este Yo creo Ya no me haces daño Yo no me haces daño Yo no me haces daño No sé qué tú quieres conmigo Yo no me haces daño Yo a ti te extraño Yo no te hice Estás loca hermana Estás loca Es lo que hicimos Dios mío Son los tres Kim Kim Se inventaron Un saludo para cuando lo vean Faltan todavía muchos saludos Muchos El tuyo El de Fran El del MK Sí Vamos a inventar Y se los mostramos después Estaban hablando Algo muy indebido Estas Inventadas Es horario para adultos En Vietnam Gracias Gracias mi amor Yo no me haces daño Ya no me haces daño Bendita sea la hora en la que te fuiste Para no volver creer Y si yo te besé Fue para jugar las penas En este flow Me voy a cortar mi cabello Y con este temor Está duro papi Está duro Que mierda es esto cabrón Tienes problemas Tienes problemas bro Tienes problemas bro No Eso es todo ¿Qué es eso bro? ¿Qué es esto? No bro La verdad Hay disfraces No cabrón Me quedo pequeño Yo lo compré mal Lo compré mal ¿Cuatro van a ser? Sí bro Nada amor aquí Traga Sácala Traga Tienes problemas El lobby intelectual No Ah Es No No